¡Vamos con los Tobas, por favor! ¡Tobas de Sedina! Vamos a apresurarnos, por favor. Vamos a dar una pasadita. Bienvenidos a Tobas de Sedina. A estos grandes valores de la juventud boliviana que también representa al departamento de Penny y Pando. Los Tobas representa a los cazadores de la selva. Es una casa muy antigua del departamento del norte. De Bonilla, por supuesto. Los Tobas Tobas de Sedina. Bienvenidos a los Tobas de Sedina. ¿A esta ocasión? Ahí están las señoritas y es andro en esta ocasión. Un de estos valores que se aproximan es un gestor excelente Usted se preguntará señores, ¿por qué le dan plumas? Porque son cazadores, entonces antiguamente vinieron de la pesca y de la caza, ¿no? O sea, sabían de cacería, ahora sigue saliendo pero de noche De los Tobas ¿Qué son esas hermosas setelitas? Esa belleza de la juventud boliviana Como quien diría, físicamente bien preparada para el noche ¿Listos? Para poder entrar en acción en esta danza de los Tobas De los colores que son infaltables, en rojo, amarillo y verde En nuestra hija A ver, vamos a ver que iguales, por favor Muy bien, muy bien Yo entiendo que se ponen en dios es porque hay una hermosa tabla media Con esa figurita es masísima, con esa excedencia Ojo con la sueldo sanguchito, no se permite verlo, se saca por favor Ahí estamos todos En Sevilla Es el salto de la geografía Es el avance típico En esta noche maravillosa Claro, así estamos en calor cualquiera Con este salto, ¿sabes? La temperatura sube los 90 grados Los Tobas de Sevilla Haciendo presencia en esta tarde noche maravillosa Felicidades a las hermosas damas Felicidades a las hermosas damas Ese eventual es excelente Un poquito más La alegría que contactean a todos los latinos Estaban en la expectativa, recta Maravillosa A las hermosas damas Felicidades a las hermosas damas Ese comportarse y cortaquente un ritmo Que prácticamente Tiene mucha preparación Muchas prácticas Muchos ensayos Y agilidad De la subertura Que queda estrellada Y el mismo sentimiento Hacia En las hermosas damas De la suelito Ahí está una vez más Las hermosas con este paso, con este paso de avance con este salto los tobas de Celina haciendo lo suyo muy bien, ya terminamos con esto de poquito ya se va preparando y el guarda virgen es el soltadón para ahora muy bien ya vamos terminando señores músicos de la banda popó tenemos el grupo Caricia que es el rato Cristo listo, listo para el de esta noche con los éxitos muchas gracias señoras y señores aquí está el grupo Caricia muy bien gracias ya lo están gracias gracias